Vale, gente, va a empezar la semifinal del Mundial, España contra Francia, gente. ¿Quién va a ganar, gente? ¿Con quién vais? ¿España o Francia? ¿España o Francia? ¿Con quién vais? Veo mucha gente que va con Francia, pero ¿qué vais? ¿Cómo que con Francia? Con Inglaterra, dice. Bueno, bueno, yo me voy, hasta aquí el directo, nos vemos mañana. Chao. Inglaterra, es que... ¿Cómo que Inglaterra, tío? Bueno, para quien no lo sepa, esta semifinal es España contra Francia. Y la otra semifinal es Alemania contra Italia, ¿vale? El que gane aquí, se va a enfrentar al que gane entre Alemania e Italia. Bueno, vamos a ver quién juega de España. Tenemos aquí a Maracu, Danton, Obrigado, Redfer, Sami, que es José A, Guille, que es un bot. Tenemos a Griezmann, que creo que es súper. Y de Francia... Bueno, Javi, que también está por aquí. De Francia tenemos a... Uuuu, Sensei, Fro, Hugo, Velocidad, Cielo, Had, Idricks, Celtics, Primera partida de esta semifinal del Mundial, España contra Francia. Mucha suerte, mis panos españoles, quiero ver las semis y quiero ver la final si España gana, claro que sí, hombre. Recuerden que España va con la skin de buceador y Francia con el boxador, pero si el boxador es de C11. Ah, no, no, van con este, bro. Que el boxador es Guille porque tampoco se ha puesto la skin, pero esto que es, bro, poner la skin. Vale, tenemos aquí a Cielo el francés. Madre mía, Cielo el francés, eh. Se va a caer Cielo, va. Seguimos gafando. ¿A quién gafamos? Hugo, Velocidad. ¿Será que corre tanto? ¿Será que corre tanto, Hugo? No creo, ¿no? No creo que Hugo corra tanto. Lo acabó de gafar también, gente. Estaba de los primeros y se ha quedado muy atrás, eh. Hugo, Velocidad. Está fuertísimo, eh. Hugo, Velocidad. El gafo... ¿Pasa? No pasó. Hemos gafado a Sky a Cielo y a Hugo, Velocidad, eh. Primera final tenemos a Guille, me sorprende. Danton David. Maracuy obligado. Cinco españoles contra tres franceses. Toca Paine Splash. Tenemos a David en buena posición también, a Danton. Venga, David. Tú sabes que yo quiero ver a España por gente como tú, por gente como Maracuy, por gente como Super José A. No quiero ver a Danton. No quiero ver a Danton. Estoy gafando a David indirectamente, eh. No, a David no. A David no lo gafo nunca, gente. Es imposible gafar a David, eh. Es imposible. Hasta Héctor Ruiz está en el chat viendo esto, eh. Nadie quiere que gane Francia. Nadie quiere que gane Francia, pero va a ganar. Vale, vale, vale. Hay que hacer body al Sensei. Esto ya está, ¿no? ¿Sensei? ¿Sensei? Uf, creo que ganó Danton. Sí, Danton pone el 1-0 para España. Bien, Danton, bien. España 1, Francia 0. Vamos a por la segunda partida de esta semifinal del Mundial. Hay que ver España en la final, eh. Vamos a ir a por el 2-0. Vamos a empezar gafando a Idricks, que me han dicho que es muy bueno. Como siempre, Cortus11, el jugador número 9 de España, eh. Uf. Sí, baila, baila, pero que te elimina. Tres españoles contra cinco franceses. Lo siento mucho, chavales. Voy a decir una cosa que igual nos gusta, pero es imposible que Had no gane esta partida. Lo siento, tenía que decirlo. Me parece actualmente el mejor jugador del mundo, Hadcio. No, José, ¿por qué te caes? Si te he quitado el que iba primero contigo. ¡José! Para quien viera el vídeo del Mundial 1-1, me tocaba jugar contra este Falcon y no jugué. Me hubiera humillado, la verdad. España 1, Francia 1. Vamos a por la tercera partida de este España contra Francia. Intenté gafar, pero no salió bien. A ver ahora qué tal. Vale, tenemos aquí a... 1, 2, 3, 4 contra 4. Pero vaya, cuatro españoles, eh. Plancha tenemos, espacios, gracias. Recuerden, solo vale ir por centro. Y toda esta gente sabe hacer Superman por centro ya. Vamos a ver a Falcon. ¡Qué bien, qué bien, Sammy! ¡Qué bien, José, eh! Vale. Cuatro primeros. Sí, pero... ¡Qué bien, David! ¡Qué buen body, bro! Vale, buen body, pero tenemos aquí a Falcon, que si se lo hace por centro, una mucha ventaja, eh. Bien body de David, eh. Buen body ahí. Vale, José A primero le sigue Griezmann, que creo que es super. ¿Faucón qué hace aquí ya? Pero si estaba muy lejos. Problemas veo yo aquí, eh. Problemas veo yo aquí con Falcon, eh. Vale. Bien super, bien super. ¡No! ¡Se te ha escapado super! ¡Se te ha escapado super! No, ahora José A, vale, vale, vale. José A pone el 2 a 1, GG. Vamos a por la cuarta partida de este España contra Francia. Vamos 2 a 1, pero Francia está jugando realmente muy bien. 6 para 2, ¿es? 6 para 2. No, no. 5 para 3 al final. Vamos a ver aquí a Fro que sale en buena posición, pero se queda un poquito atrás. Tenemos a 3 españoles por delante. Incluso 4 hacen body a Fro. Y España, si no hace un ridículo histórico, va a poner el 3 a 1. Si España pierde esta partida, cierro directo. Recuerden, es este 11 David, eh, que pregunta mucho por el chasis. ¿Es él, David? Este tío no baja el nivel, eh. ¡Uy! Le agafé otra vez, pero bueno. España 3, Francia 1, GG. Se viene la quinta partida, hay que ir rematando esto, eh. Hay que ir rematando esto poco a poco. Vamos a agafar a Fro. Gente, no, no, no voy a agafarlo. ¿Sabéis por qué no voy a agafarlo? Porque Fro actualmente es el mejor jugador de Francia. Y ya sabéis que los mejores siempre aparecen. Y este Fro va a hacer historia esta partida. Atentos. Mirad lo que juega Fro, eh. ¡Ahí está! Como siempre, gafamos. Espérate que va bien, eh. Si pasa... Vale, vale, ok. Cuando yo digo nombre, ese nombre no gana. Es así, gente, lo siento. Stumble Cove, yo ya hubiera perdido. Hay trucos nuevos, pero esta gente se los sabrá ya. Mira, atentos a lo que hacen ahora en Stumble Cove, eh. Vamos a ver, por ejemplo, a... A Guille. Mirad los trucos nuevos. ¿Dónde va Guille, bro? ¿Dónde va? Ah, buena. Cate Guille. Qué bien, ¿no? Atentos. Aquí está el truco nuevo. Mirad esto. ¿Qué has hecho? Guille. Pues se gafa a Guille sin querer. ¡Sanjith! ¡Sanjith! Pone el 3-2 para Francia. ¡Guille! No, no es culpa de Guille, es que le gafé. Se viene ya la sexta partida. Como perdamos esta, se nos complica mucho, eh. Venga, a ver qué tal. Cuatro españoles contra cuatro franceses. Hay que decir que el versus está muy igualado. No hay ningún equipo que vaya con mucha superioridad en finales. Tenemos a España saliendo muy bien. Vamos a ver quién es el que sale bien. Sale muy bien Griezmann. Vamos a ver a Frogo qué tal. Si hacen trabajo en equipo. Bueno, voy a enseñaros una cosa nueva que se hace ahora en los versus. Que curiosamente no lo van a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo han hecho. Pero obligado. Pone el 3. Mentira. Pone el 4-2. Gigi, obligado. No lo han hecho justo ahora, tío. Vamos a por la séptima partida. Y así ganamos esta. Está casi hecho esto, eh. Tocó Janger Roll otra vez. Antes ganó Francia por aquí. La dio Guillermo. Pero Guille vuelve a tener buena posición. Y Danton, poca gente lo sabe, pero tiene World Record en este mapa. Vamos a verlo. A ver qué tal lo hace. Miró con Sanji, que es actualmente el mejor jugador de París. Justo ahí le adelantó a Danton y muere. Oye, lo de mis gafadas. ¿Qué sentido tiene, bro? A ver, no deberían liarla. Body, body, body. Oh, y Danton. Oh, como la dio Guillermo, eh. Puede ser historia esto, eh. Bien, Guille. Oye, Guille. Tiene más nivel del que yo creía, eh. Guille pone el 5 a 2. Gente, os dedico esta ruleta. Si sale una skin, pones el código Cortus11. Cualquier skin. No lo pongas, pero por lo menos sígueme. Si hay alguien que no me sigue, que me siga ahora mismo. Vamos a por la octava partida. Este España contra Francia. Recuerden que si España gana, pasará a la final y se enfrentará a Italia o a Alemania, que está en la otra semi. Vamos a verlo. Tres españoles contra cinco franceses. Tócalos. Tempel, un mapa que la mayoría domina ya. Así que vamos a ver qué tal. Salen perfectos ellos. Como siempre, Francia robando. Como siempre, Francia robando. Pero bueno, son mayorías normal que salgan. Mejor estamos viendo aquí a Fro, que tiene aquí José A detrás, pero... Che, cae. Pero ¿cómo se te engafe? Vale, Had. 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 Nah. 3-0, nada. Nada. Davido, nada. Davido, nada. Davido, nada. Venga, David. El millón jugador de la historia. David. Te lo haces, David. No tuvo timing. Y Had pone el 5-3. Gente, si España gana será la última partida. Pero como gane Francia se pone esto muy apretado. Tocas Pingo Ram otra vez. Mucha suerte, chavales. Tocas Dumble Cup. Un mapa que a mí se me da muy, muy mal. A ver si aprendo algo viendo esta gente. A ver. Un EBT me va a ganar, ¿eh? Buah, Sensei va volando. ¿Maraku lo evita? ¿Maraku? Uy, Sensei. Nada, Sensei va volando. Sensei va a ganar 100% si no al día muchísimo. ¿Maraku? Espérate, Maraku. Nah, si va este tío aquí. ¿Dónde están los españoles, bro? ¿Esto qué es? Pues va a ganar Sensei, tío. Sensei pone 5-4. Y esto se empieza a complicar cada vez más. Gente, vamos a por la décima partida. Hay algo importante que decir. Si Francia gana esta, el versus se decidiría al que tenga una ventaja de 2 puntos. Es decir, si por ejemplo van 5-5, el que se ponga 7-5 ganaría. Es posible que tengamos un 12-10, un 14-12. El que gane tiene que ser con ventaja de 2. Así que se puede alargar mucho esto, ¿eh? Tiene pinta de 4-4 esto. O de 5-3 para España. No la lia nadie. A ver, tienen timing de derecha. Dando los primeros los... ¿Qué hace Falcón? ¿O con tenía timing? Creo que somos 5 españoles contra 3 franceses. Es importante ganar esta partida porque si no, nos hiríamos ya ventaja de 2. Tenemos 1-2-3-4-5 españoles contra 3 franceses. A ver qué tal toca Laval-Rouge. Perdón, Laval-An. Vamos a ver qué tal lo hace Sanji, el francés. Vale, gente. Por ahora nadie se elimina. Están jugando bastante a asegurar. Intentan hacer el body ahí poquito a poco, pero por ahora no va a salir. Pronto se va a empezar a complicar. Atentos. Vale, gente. Se empieza a complicar esto. Tenemos aquí a Sanji en una posición de la cual sale bien. También Falcón. No muere nadie, pero están ahí intentando hacer body ahí los panitas. Tenemos aquí a Frouge. ¿Qué pasa bien? Madre mía, qué buena final estamos viendo aquí. Nadie muere. Y mira que lo intentan haciendo ese body todos contra todos. Sanji. Este Sanji aguanta, ¿eh? ¿Cómo no ha muerto nadie aún? ¿Cómo no ha muerto nadie aún, gente? Por eso han llegado a las semis porque son de los mejores jugadores del mundo. Para mí las dos mejores selecciones. Se le murió justo un español. Creo que fue Guille. Justo David dijo en el chat que Guille era muy bueno. Como siempre, David gafando. Y aquí se va a empezar ya a morir la gente. Guau, guau, guau. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Quién ha ganado? No lo sé. No sé quién ha ganado, pero... Ganó un español. Redfer pone el 6 a 4. Vaya suerte tuvieron porque ya no había más plataformas. El último en caer fue Redfer. Y pone el 6 a 4 para España. España pasa la final del Mundial. Y intentaré que lo veamos aquí todos. Deja tu like y nos vemos con yo, cuartús 11. ¡Suscríbete al canal!